A continuación hablaremos del último refuerzo que ha llegado en el mercado de fichajes al Barcelona, los pros y los contras de dicho fichaje, hablaremos de la operación Morata y del enfado de Neto con el club en estos últimos días de mercado de fichajes. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, vamos a hablar de Álvaro Morata y es que según asegura RAC1 el Barcelona ya ha descartado su fichaje. Decisión tomada y sin marcha atrás, el Atlético de Madrid no traspasará a Álvaro Morata al FC Barcelona en este mercado de fichajes invernal. Después de la visita de la gente del delantero español al Wanda Metropolitano este jueves, los directivos del cuadro colchonero han puesto sus cartas sobre la mesa y han sido muy claros con su postura con respecto a una posible mudanza del ariete. La información ha sido desvelada por la periodista Marta Ramón Gorina en RAC1, quien ha destacado que el Barça descarta finalmente la incorporación de Morata a consecuencia de las condiciones del Atlético, que quiere garantizar un traspaso definitivo que rondaría los 40 millones de euros. Una cifra inaccesible para los azulgrana que optaría por una sesión hasta el final de temporada, como mínimo. Asimismo, no es lo único que traba el movimiento. Diego Simeone no quiere reforzar a un rival directo como lo es el Barça, recordando que ambos clubes se batallarán a entrar en el top 4 de la Liga Santander y que probablemente la disputa se mantendrá hasta el final de este curso. El entrenador argentino no quiere beneficiar a los culés en este sentido y como tercer punto clave. La aventura del Barça en el mercado de fichajes invernal podría haber llegado a su final definitivo en cuanto se confirme el traspaso de Adame Traoré. Si no sale Dembélé, no se puede inscribir a nadie más al margen de Adama, han informado desde la emisora catalana. El Barça no podía inscribir a más futbolistas si no se resuelve primero el futuro del atacante francés, quien no estaba en la labor de extender su estadía en el Camp Nou más allá del 30 de junio, cuando vence su actual contrato. La polémica ha estado a su alrededor porque ha mantenido su intención de permanecer en la ciudad condal hasta que finalice su vínculo con los azulgrana. Restan tres días para el cierre del mercado invernal, pero en las oficinas azulgrana. Quiere mantener el optimismo y esperar buenas noticias. El programa KTi Jugues, de la cadena SER, anunció durante este jueves que Dembélé estaría planteándose abandonar el Barça en los próximos días, después de entender, de cierto modo, que el cuadro culé no cederá en su decisión de mandarlo a la grada hasta el próximo 30 de junio. Por tanto, Morata que se aleja del Barcelona, pero por lo contrario, Adama Traoré, otro internacional español, ya está en Barcelona y ha superado incluso la revisión médica. El FC Barcelona recibe de brazos abiertos a Adama Traoré, quien ha regresado al Camp Nou casi siete años después de su salida con destino a la Premier League. El jugador estaba de vacaciones en Dubái y, ante la urgencia de la operación, aterrizó en Cataluña a las 13.30 horas para asumir la revisión médica. Los azulgrana, a falta de comunicado oficial, han llegado a un acuerdo con Wolverhampton para la cesión del futbolista español hasta el final de la presente temporada. El Barça se guarda una opción de compra no obligatoria por 30 millones de euros más variables. El del Hospitalet de Lovregat ha recibido al visto bueno de los médicos en el Hospital de Barcelona y ya están listos para los detalles para que en las próximas horas firme su contrato en la entidad catalana. Ha sido sin lugar a dudas uno de los últimos impactos del mercado de fichaje invernal en el que el Barça ha estado muy activo pese a la complicada situación económica por la que atraviesan los culés. La intención de la entidad catalana es que Adama Traoré se incorpore lo más pronto posible a los entrenamientos y comience a trabajar bajo las órdenes de Xavi Hernández. Es por ello que el Internacional con España ya está pasando el reconocimiento médico y firmará su contrato para vestirse de corto e instalarse en la ciudad esportiva, donde trabajará por lo mínimo en los próximos seis meses. La ilusión en ambas partes es total y esperan que Adama sea importante para la reconstrucción del conjunto culé. El extremo español ha llegado a un acuerdo muy rápido con el Barça. Las negociaciones fluyeron con facilidad gracias a la buena relación que mantiene el agente del futbolista con el club y por supuesto la predisposición del jugador quien quiere regresar a la que fue su casa desde 2004 cuando comenzó a formarse en la Masia. Sin embargo, estuvo muy cerca de pasar del Barça en este mercado de fichajes invernal. El Tottenham, dirigido por Antonio Conte, estaba decidido a hacerse con su fichaje y pusieron una gran oferta sobre la mesa de Warwick Hampton. Sin embargo, la intención de Adama siempre ha sido regresar a la ciudad con Dal. Seguimos hablando de Adama y vamos a ver los pros y los contras de este fichaje por parte del Barcelona. El FC Barcelona ha cerrado uno de los fichajes más certeros de este año para satisfacer los deseos de Xavi Hernández quien busca darle un giro a la temporada y volver a encaminar el club en el sendero de la victoria. Con 26 años, el atacante llega desde Warwick Hampton con ganas de volver a retomar su mejor nivel y sumar minutos de juego de cara al Mundial de Qatar 2022. Varios pros y contras para los de Joan Laporta. Entre los pros están que Traoré llega en condición de cedido desde Inglaterra sin ningún tipo de opción de compra obligatoria por lo que es un detalle que suma para los azulgranas ya que pueden evaluar según su criterio el desempeño del español sin verse obligados a ejercer algún movimiento precipitado a final de temporada. Entre sus atributos destaca su habilidad para regatear y encarar el arco rival algo que busca con urgencia el entrenador para esta segunda mitad de campaña. Su experiencia es otro factor que suma valor a su llegada aunque es un jugador que goza de juventud posee una trayectoria destacada. El canterano salió de las categorías inferiores del Barça en 2015 y ha sumado compromisos importantes a lo largo de su carrera en tierras inglesas. Su incorporación ofrecerá más profundidad en el banquillo y Xavi tendrá una alternativa más que podrá ubicar dentro de su once. Entre los contras está que a pesar de ello no todo puede ser positivo. Es Abde ha sido una revelación para la entidad y se ha ganado minuto a minuto la confianza del entrenador. Sin embargo, la jerarquía de Adama podría frenar la progresión que ha tenido el marroquí en estos últimos dos meses y medio. Otra situación puede ser la desaparición de Ilyas Akomak de las convocatorias al primer equipo. Si la situación con Ousmane Dembélé termina por solucionarse, las bandas estarían cargadas de talento, por lo que no habría necesidad de agregar más competencia. Por último, no se puede pasar por alto el momento futbolístico que atraviesa el nacido en los hospitales de Lovregat. Francisco Trincao le ganó el puesto en el Wolves, acción que desencadenó su llegada a tierras condales en lo que ha sido su peor actuación deportiva en años. Sumado a ello, si el atacante logra retomar protagonismo y alcanza su mejor faceta, su cláusula de compra podría ser elevada, algo que pondría en duda su continuidad dentro de la plantilla blaugrana. Y ya para acabar, vamos a hablar del enfado de Neto con el FC Barcelona. Norberto Murara, más conocido como Neto, lleva bastantes meses intentando salir del FC Barcelona, ya que ha perdido toda la importancia que se había ganado en el Valencia años atrás. El guardameta brasileño no aguanta más la situación de ser el suplente de Marc-Andrés Ter Stegen, y parece que ya está enfadado con la dirección deportiva subgrana, ya que no le encuentra salida a este mercado de transferencias, algo que parece que ya pactó con el club. Según cuenta el diario Sport, el portero brasileño está tremendamente molesto con el club catalán por no haber jugado los octavos de final de la Copa del Rey frente al Athletic Club Bilbao, ya que considera que es la competición que le pertenece. Este enfado ha acentuado más sus ganas de querer marcharse del equipo catalán, incluso en este mercado de transferencias y está poniendo todo de su parte para que se cumplan sus deseos. El FC Barcelona es consciente de que Neto Murara quiere marcharse del club en este mercado del invierno, ya que no aguanta la suplencia a costa de Ter Stegen, pero lo cierto es que el equipo catalán ve muy complicado poder acceder a su petición, ya que no se está buscando ningún portero para que ocupe su sitio. Los azulgrana están centrados en reforzar posiciones más urgentes, y la portería la dejan en un segundo plano. Con casi toda certeza, el brasileño no saldrá este mes de enero. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!